Bienvenidos a su canal Naturalmente Astral, activación del código sagrado de Agesta 2915 para canalizar la energía y resolver el síndrome de ovario poliquístico, para obtener la salud y recuperar las funciones, dejando atrás las emociones y sentimientos que influyan en este padecimiento. Activo mi poder femenino y recupero mi salud con este código sagrado. Respira tres veces profundamente conectando tu energía con la intención de la salud al universo, a la fuente, la madre tierra, la luz divina, el creador o en quien depositas tu fe. Relájate, inhala, luz, amor y prosperidad. Exhala todo aquello que no te deja fluir. Inhala, luz, amor y prosperidad. Exhala todo aquello que no te deja fluir. Con el poder de mi intención activo el código sagrado para sanar mi cuerpo, mis ovarios, logrando en mí la paz y el equilibrio emocional, así como el equilibrio físico. Soy luz creadora y mi decreto es, yo puedo por mí misma. Sanarme con el poder interior de la sanación femenina y la activación de este código, se desbloquea toda situación para canalizar la energía y manifestar la salud. Código sagrado 2915 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 Código Sagrado Activado Tengo Paz, Tranquilidad, Equilibrio, Tengo Salud Así es, Así Será, Hecho Está Gracias, Gracias, Gracias Gracias, Gracias, Gracias Gracias, 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 Gracias Gracias.